Tal día lunes voy a tratar de que entre el abogado Walter Vallejo para que sea tu abogado. Pero ¿quién es eso? Y voy a tratar de que hoy día esas personas se presenten. Que se presenten hoy día porque me extraña lo que ha pasado. ¿De acuerdo? Ah, ¿qué persona? No entiende. Las personas que tenían que saludarte y que no te saludaron, me extraña que haya pasado eso. Te juro por mi madre vida. No sé cómo eso puede pasar. Te juro por mi madre vida, nadie llegó. Lo sé, yo no creo. Te juro por mi madre vida. Es porque yo te he dicho también. Tú piensas yo mentira con oído, pones ese gordo en el teléfono, conmigo a hablar. Tú vas a ver cómo él no quieres hablar. Yo voy a tratar de conseguir ese gordo hijueputa porque así se... Él dice que es fanático mío. Yo tengo el número de él. Y eso es mentiroso. Sí, él me mintió a mí también, cogió de mí dinero y no he hecho nada. Él mentió a mí todo el tiempo, cambió el diálogo, se no contesta el teléfono. A ver Tom, vamos a concretarme. Yo voy a tratar de que hoy día te saluden mis amistades ahí adentro, primero. Segundo, yo te voy a tratar de que hasta el día lunes se meta la guarda de Walter Vallejo allá para que sea tu abogado. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Yo tengo tu palabra, nadie va a tratar de matarme, nada de eso. Sí, ya hablamos de lo de la palabra. Ya hablamos de la palabra y yo mantengo mi palabra que yo en el tribunal te saco. Acá está complicado porque Vallejo tiene la presión sobre el juez y yo no puedo controlar al juez desgraciadamente. ¿Dónde va a ser la audiencia? ¿En Santa Elena o en Guayaquil? Exacto, el tribunal acá. El tribunal es en Guayaquil. Ah, ¿el tribunal no está en Santa Elena? No, el tribunal es en Santa Elena, sí. Pero no, pero ese tribunal nosotros lo podemos manejar. Con el consejo de la jurisdicatura nosotros lo manejamos. ¿Tú estás seguro? Eso es otra cosa ya. ¿En cuánto tiempo hasta llegamos al tribunal? Yo creo que será. Pueden ser unos 15, unos 20. Pueden ser unos 20 días. ¿Qué pasó hoy? Yo no he entendido. Hoy me he dicho de la teléfono y me he dicho... Se suspendió la audiencia. Mira, se suspendió la audiencia. Que te lo explique el abogado qué es lo que va a pasar. A ver, explícale. Explícale, oye. Tom, hoy día llegaron hasta 7, se la negaron. Y luego de la negada ya le hicieron la suspensión de la audiencia para otro día porque solamente habían dos turnos. En la mañana y en la tarde y nadie había comido. ¿Tú sabes a qué fecha? Eso lo estoy comprobando indirectamente, ¿no? Ok. Ahorita te puedo llamar para saber la otra fecha y todo. Ok. Después de la audiencia, tiene que pronunciarse el juez y llevarte a un tribunal. Ok. Es ahí donde nosotros vamos a pelear. Es ahí donde vamos nosotros a conseguir y negociar el tribunal, ¿entiendes? ¿Tú conoces allá a las jueces en todo eso cosas? ¿Cómo no? Mi abogado los conoce también. ¿Cómo no? ¿Tú sabes? Pero esa jueza que está ahí, yo no pude controlarla porque Vanega la tiene en su mano. Es un juez, ¿tuvo? No jueza. O... Es juez. Ah, es un juez, sí. Así me dice este... Este... Mi abogado que es un juez. Sí, es juez. Vicente, Vicente. Sí, sí, yo... Es que me confundo porque lo de mi hijo es una jueza. Mira, te voy a poner una nota de voz para que veas cómo nos pasa en el DAT. ¿Te escucha? Sí. Sí pidieron la nulidad, resolvió que no hay ninguna nulidad y de ahí suspendió. Entonces, me acabo de llamar a decirme qué pilas con eso de ahí. Entonces, tenemos contacto con la monitoreada de la Jota. ¿Ella quién es ella? Ahí escuchaste. Ella es nuestra persona dentro del Consejo de la Judicatura de Santa Elena. El Consejo de la Judicatura manda a los jueces. Ok. Y lograron evitar que se dé la nulidad. Porque la quería la nulidad es de Vanegas. El abogado me dice a mí es mejor la nulidad. El abogado me dice eso es mejor la nulidad porque el juez ha dicho que no explota eso, voy a hacer la nulidad y declarar la nulidad. Y yo no entendió. Y después él me ha dicho que tenía prensa abajo, en él habló con la prensa. Y yo he dicho a él, ¿por qué otra vez tú estás hablando con la prensa? Yo no quiero salir de la prensa todos los días, no quiero más problemas. Mira, vamos a tratar de arreglar las cosas que van mal. Lo primero, yo voy a tratar de meter al abogado para que vaya donde ti el día, de aquí al día lunes. Vamos a ver cómo hablamos con la prensa día. ¿Quién es el abogado? Y luego él te va a acompañar a esa audiencia, cuando sea el día de la audiencia. Y luego ahí los segurísimos te van a llevar a un tribunal. Y en ese tribunal es que nosotros podemos actuar. En ese momento nosotros actuamos. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? ¿No vas a sacar solo tu hijo en eso? ¿Después yo recibí la verga? ¿Pero cómo si tú siempre vas a estar ahí? ¿Cómo puedo sacar a mi hijo sin sacarte a ti? Es porque yo pregunto, yo no sé cómo funciona, es porque yo te pregunto. No, ¿cómo puedo yo sacar a mi hijo si no te saco a ti? ¿Cómo? No sé, es porque yo te pregunto. Tú eres inteligente, entiéndelo. ¿Por qué? Tú me das la mano, yo te doy la mano. ¿Por qué? Y mira que no hay de por medio más y más sales, como dijimos. No hay de por medio. Pero tiene que llegar una persona a decirte eso. Voy a tratar de que sea hoy día porque me extraña que me haya pasado. Es lo único que estoy extrañado. Pero lo otro, yo te pongo el abogado gratuitamente. ¿Ok? Ok. Ok. ¿De qué a lunes esperas, Tom? Un abrazo. Tú puedes mandarme en WhatsApp. ¿Tú eres inteligente con qué nacionalidad? Mi padre es marroquí. Mi familia... ¿Tu padre es...? De marroco. Ah, marrocos, carajo. Sí. Tú no eres hermano de Siria. ¿De qué? Palestino, nada de eso. No escucho. ¿Qué dice? ¿Tú no tienes familiaridad con Siria, Palestina o algo así? Sí, tengo muchos... Tengo primos de la... De la lado de mi madre. También en Panamá. Ah, claro. Sí. Bueno, marroco igual es un buen pueblo. Un abrazo paichano. ¿El cómo...? Vamos a concretar... Vamos a avanzar. ¿Cómo yo puedo...? ¿Tú puedo mandarme un teléfono de WhatsApp de yo puedo conectar contigo? ¿Tengo una pregunta o algo? Este número, este número que te... Este número que te llamé. En este número. Ah, ok. ¿Y Néstor yo puedo hablar contigo? Sí, conmigo, conmigo. Listo, perfecto. Exactamente. Ok, perfecto. Ya. Chao, chao Tom. Gracias Abdán. Chao. 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 Chao.